¡Activision presenta un gran éxito del pasado! Desarrollado por Vicarius Visions. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez gobernaré de verdad. ¡Estamos más cerca que nunca! ¡Rápido! ¡Al vórtice! ¡Ah! ¡Doctor Cortex! ¡El vórtice no está listo! ¡No sabemos lo que podría hacer! ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! ¡Uh-oh! ¡Preparad a la hembra marsupial! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!